Se nos va. El sistema de transporte colectivo, STC, en CDMX establece el fin del boleto magnético en el metro. A partir de principios de 2024, ninguna línea del metro aceptará el boleto de cartón. El acceso al metro se limitará a la tarjeta de movilidad integrada, MI. El retiro de este boleto será gradual, comenzando con la línea 12 y extendiéndose a las demás líneas. El STC ha realizado acciones para modernizar el sistema y asegurar suficiente abasto de tarjetas MI. ¿Qué opinas de la implementación de esta medida? El sistema de transporte colectivo, STC, en CDMX, en CDMX, en CDMX, en CDMX, en CDMX, en CDMX.